todo listo para iniciar la competencia en junior varones tres kilómetros relevos 15 vueltas tres hits clasifican los dos primeros de cada equipo de cada hit en el primer hit colombia ecuador italia argentina y chile y china perdón cinco países en la línea de salida esto es bautista adrián tuquerres por italia vamos a ver si el covato el argentino y el chino todo listo para salir y empezar los relevos ahí ven la línea del centro línea el cajón los patinadores se hacen atrás para incluirse y arrancar para recibir el relevo del compañero ah Santiago Vázquez por Colombia, Italia Ecuador China y Colombia, no se confíe Santiago, no se confíe como en los mil metros, hay que estar con los ojos abiertos, le gana el carril China, le gana el carril por arriba y Colombia le toca el tercer carril ahora es Italia, Italia, China, Colombia, Ecuador Héctor Bautiz, Héctor Bayona, vamos a ver a quien le manda el relevo Carlos Pizzotti, Pizzotti, el campeón del mundo, se cae Italia, se cae Italia, rebotó en un choque con un patinador, vamos a ver la repetición y Colombia, más el primer lugar con China, hay que evitar problemas, hay que evitar choques, hay que estar adelante da una caída en esta prueba, no es muy decisiva, difícil de llegar al grupo, pasa adelante Héctor Bayona, de Colombia, el nuevo el chino Colombia, Ecuador, China y Argentina o en distancia los chinos y los colombianos ahí Héctor Bayona coge una línea de carrera diferente lo está estudiando, lo está preparando en las últimas cinco vueltas el cruce el que hizo arriba y abajo para buscar a su compañero va llegando a Ecuador hay que tener cuidado en esos cruces ahora Colombia-Ecuador ahora Colombia-Ecuador Santiago Vázquez guardando energía, se manda a China se manda a China reacciona a Joaquín Loyola y a ver, a ver excelente cámara con ese dron para ver los cruces que se hacen en la carrera ahí vemos a China, Ecuador y Colombia pasa Héctor Bayona al segundo lugar último relevo de cada uno se va Carlos Pizziotti vamos a ver el ataque Pizziotti al partido chino mándenle por abajo y eso, muy bien como ganó la prueba de eliminación y se viene el remate saca la moto Santiago Vázquez ahora sí saca todo lo que tiene toda la velocidad todo el manejo de curva viene Colombia-China Colombia-China que le manda el chino lo deja tranquilo y clasifica China y Colombia en el primer lugar China Colombia después de Ecuador y después Argentina encima ya de la línea y se van a la baranda miremos la caída de Italia uy, se enreda con el ecuatoriano se enreda con el ecuatoriano el italiano desde otra cámara sí se enreda con el ecuatoriano choca el pie izquierdo y pierde estabilidad sí, sí, claro el ecuatoriano estira la pierna derecha y le pega sin culpa al patinador italiano en el patín izquierdo haciéndolo perder arranca la competencia Corea, Francia y Chile en la punta vamos a ver cómo son estas 15 vueltas en el patín izquierdo muy bien ¡Gracias! 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 Que empuja sobre la línea Corea también. Han repalado el problema con los patinadores que se meten por el lado izquierdo. Chile, China, Taipei. Chile, China, Taipei. Cuatro vueltas. Cuatro vueltas por la meta. Último relevo de cada patinador. Último relevo de cada patinador. Hasta por la línea. Se fueron los China, Taipei. Se fueron los de China, Taipei. Persigue Chile y Corea. Persigue Chile y Corea. Se queda India. Se viene el embalaje. Uy, cómo le recorta el coreano al chilenio. Se ha turbado. Se vienen, se vienen para el último relevo. China asegurando su paso. Uy, Corea y Chile. Corea y Chile andan en candela atrás. Cómo lo saca el coreano de la curva. Ya lo sacan. Se vino el embalaje. Se vino el embalaje. Se viene Corea atrás del China, Taipei. Hay que mandarse, hay que mandarse el chileno. Se mandó. Va para arriba. Se repala el coreano. Y el cupo es para Chile. Qué carrera la que se pegó el chileno. China, Taipei primero. Y qué carrera con el chileno que le da el cupo. La gran final. Aprieta el puño. Mira la gradería. Qué alegría. No se pueden pasar. No se pueden pasar. Eso es una gritería. Que seamos. Portugal, España y Venezuela en competencia. Meto el gilet por el inicio. Anto el gilet por el inicio. Ya está. Gracias. Adelante Estados Unidos. Cartigue España, Venezuela, República Checa y Portugal. Vamos a ver cómo definen. Ahí que cruce el de patinador americano. Venía pero impulsado y le tocó pasar de la línea de abajo a la línea del centro. Le llega España, Estados Unidos. Gileco en las manos atrás. Si así es la clasificación, ¿cómo será esa final? Con seis equipos justos, seis equipos empatados, seis equipos de gran nivel con las medallas de oro Platyron 5. Uy, casi se cae el venezolano. Se repaló Brandon Torres. Ahora pasa adelante Gilec, manos atrás. Se salvan por 50 centímetros entre el equipo de República Checa. Le tocó ahí hacer varios cruces. España siempre bien ubicado en el segundo lugar. ¡Vamos! 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 Arriba dice el entrenador de Venezuela. Cúgelo bien. Uy, qué cruce que hizo el patinador venezolano. República Checa adelante, manteniendo la distancia. España sigue en el segundo lugar. Venezuela, Guatemala y Portugal. Tirando a ver si descuentan. Le toca hacer un movimiento de más al español. Le recortan los de atrás. República Checa sigue ganando ventaja. Vamos a ver. ¡Uy! Qué salto. Acá se ven los patinadores ágiles. En el momento del cajón. España llega a Gileca, República Checa. Vamos a ver el remate. Tres vueltas. Tres vueltas de la meta. Vamos a empujar. Empuja. Ya llevan distancia. Veinticinco metros. Veinticinco metros de diferencia. Muy tranquilos. Tienen que sortear el paso del empuje donde se meten los equipos. Y tienen que hacer diferentes cruces. República Checa. República Checa tomando la distancia. Se viene el último relevo. España vende el máximo. Venezuela, Portugal y Guatemala tratando de llegar de adelante. Última vuelta. Última vuelta. Última vuelta. Última vuelta. Ese relevo de República Checa es para tener cuidado. Hay que analizarlo. Portugal se viene. Guatemala. Acuérdense que no pueden pasar el cajón cuando terminen. Se viene República Checa. Y España. Muy bien. Tiene que parar antes del cajón. Ahí está empiezan los gritos. Va muy tranquilo el patinador de República Checa. No se ha percatado. Y siguió patinando. Termina la categoría Junior. Le viene la categoría Senior Damos. No se ha percatado.